buenos días como están 27 de octubre 27 de octubre estamos en un número 5 el día de hoy los días impares son días como desafiantes no nos que nos generan estos estos es como la quinta pata del gato el palo en la rueda es eso ese es el desafío del 5 es muy muy importante bueno la luna sigue continúa en el signo de piscis y ahora sí hizo conjunción hace un rato entonces bueno es como prestar mucha atención a nuestras emociones nuestras emociones están como así a flor de piel mismo pero también estamos sumamente intuitivos recordemos que tenemos el sol en este momento en escorpio mercurio está en escorpio pero también está la luna y está neptuno en piscis entonces tanta agua nos genera las emociones y no cualquier agua no el agua de escorpio y el agua de piscis cuando son aguas mucho más intensas que el agua de cáncer no el agua de cáncer tiene es más amorosa y el agua de piscis es la más intuitiva te recuerdo que la guía astrológica ya está en todas las librerías que si querés la guía dedicada la puedes encargar al 094 027 992 y te recuerdo también que estés muy atento porque falta muy poquito para que tengan la gran sorpresa de este año entonces anótate el teléfono porque eso si no hay como guías que hay muchas eso hay una cantidad limitada y va a ser algo una herramienta fundamental para para el próximo año y bueno dijo el señor productor que el que me lo deja cuando la semana que viene el señor productor me deja que yo se lo muestre esto yo no yo no aguanto comprar un regalo antes porque te lo doy tres días antes de cumplir mañana ellos elegían te lo di antes de ayer imagínate lo que es para mí no contarte no mostrarte no 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 te haces una idea bueno los que me conocen saben que no puedo es horrible bueno vamos por aries entonces alguien seguís mira yo te digo ayer el día 6 puede haber hecho pesado hoy puede ser aún un tantito más entonces bueno presta atención y cuídate el día de hoy tu carta el 5 de copas la decepción bueno yo te digo que yo me puedo decepcionar si tengo expectativas yo siempre creo que no 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 es dar consejo mi intención pero el día de hoy de esto que puedes sentir tipo me defraudó que horrible hizo esto 18 18 otro no te lleves porque el día de hoy no es claro para vos entonces capaz que te pones re triste por algo y que no tiene nada que ver o sea que bueno espera que que las horas pasen a ver qué sucede porque te podés decepcionar de alguien o de algo y capaz que no tiene nada que ver si que te llega una información errada que hoy puede haber informaciones erradas más de la que creemos porque el cielo tiene una disposición extraña o sea que tenemos que estar cuidándonos tauro buen momento para los amigos para compartir y tu carta que maravillosa carta tauro al rey de oros el rey de oros habla de la gran estabilidad la gran estabilidad en todos los aspectos pero en todos todos los aspectos o sea en lo económico en lo social en la salud en el amor el rey de oros es como está todo en su lugar y yo estoy como muy tranquilo con la realidad que vivo entonces bueno disfruta de este momento porque realmente es un gran momento vamos ahora por el signo de géminis el está esta luna de esta lunación sigue siendo tu luna del éxito también el contacto con el poder con la figura del padre el reconocimiento y tu carta es el arcano mayor el carro el carro habla de el dirigir no el emprender un camino siempre avanzando siempre siendo coherente con lo que pensás con lo que sentís el carro puede hablar de una mudanza puede hablar de que decidiste sacar la libreta de conducir puede hablar de que me quiero cambiar de trabajo pero que ya estás preparado para que eso suceda no es como que ya estoy preparado porque ya puedo manejar el carro de mi vida después eso decanta en que de repente te querés cambiar el auto no pero bueno también decisiones de esas tienen que ver con nuestro rumbo en la vida entonces bueno toma presta atención de lo que sucede y léete el capítulo octavo de los 22 escalones vamos entonces ahora por el signo de cáncer en este momento esta luna de hoy en la luna de lo profesional y la carta que te sale es los enamorados y los enamorados está diciendo que hay que tomar una decisión profesional entonces de repente hay como dos propuestas una tanto y otro no tanto bueno pero igual de todas maneras como el tv te los y les dije ayer y les digo hoy la luna de hoy está muy pegadita a neptuno o sea está haciendo conjunción entonces no nos deja ser como muy claros en nuestro pensamiento entonces lo ideal sería que si tomes una decisión pero que mañana la termines de corroborar porque capaz que mañana puede haber un cambio en la decisión que tomes hoy igual es una decisión y muy importante a tomar capítulo séptimo de los 22 escalones vamos entonces ahora con el signo de leo estás en un gran momento un momento espectacular de gran transformación y tu carta es el 4 de copas y el 4 de copas está hablando que tal vez tengas que hacer alguna transformación estás decepcionado estás triste te sentís solo pero esta alunación genera todas esas esas emociones y no está mal estar triste y no está mal sentirse solo en algún momento del mes es como si yo estoy hoy como que me estoy como medio triste puedo como que evaluar mi emoción y lo importante sería es dónde está la tristeza no la tristeza la tengo acá es una tristeza mental es una tristeza en el corazón es en el cuerpo que me duele anotar todo eso pues yo no si yo logro anotar todo eso sin lugar a duda voy a lograr que la próxima vez esto me tome diferente y yo me reconozca y haga la vida desde otro lugar vamos entonces al signo de virgo que la luna está enfrente y afectando tu vida vincular por supuesto y tu carta es el 8 de bastos que habla de lo asertivo que sos en el camino que estás construyendo estás generando un camino adecuado que te lleva por lugares muy muy adecuados o sea que bueno empieza como a mirar a observar que realmente elegiste estar con las personas que necesitabas estar y no estoy hablando solo de pareja no está alguna así por supuesto lo más obvio es la pareja pero también ahí están las personas con las que comparto todo el día y bueno hay una comunicación totalmente asertiva respecto a él continuamos entonces con el signo de libra esta luna es una lunación pesada a nivel de responsabilidad laboral pero también es una lunación pesada en el bienestar físico tu carta el caba el rey perdóname el rey de el rey de varas el rey de varas significa mucho coraje y si hay algo que tener que tener estos días es coraje libra porque hay demasiados planetas que están afectando tu integridad tu integridad física tu integridad mental es como que ya no ya no aguanto más no es como como un bombardeo de decir bueno vamos a parar entonces este caballero de este rey de varas perdóname este rey de varas es la solución porque es como mucha voluntad y si había algo que estaba faltando en estos días era la voluntad de libra aparece la voluntad aparece la defensa y aparece esas ganas de que bueno yo voy a yo voy por lo mío sin que vos me acompañes vamos por escorpio una lunación maravillosa de creatividad ya te decía tener en cuenta la creatividad es fundamental no importa la edad que tenemos siempre darle a nuestra vida esa cuota de creatividad nos resuelve un montón de situaciones y nos permite evaluarnos mejor en todo aspecto nuestra la carta de escorpio del día de hoy es el dos de espadas el dos de espadas dice bueno tengo que decidir entre esto y esto otro estás muy paralizado te sentís que no podés con esta situación yo creo que cuanto antes salgas de acá mejor que veas cómo viene la cosa y que puedas salir de la situación en la que te encontrás sagitario la casa la familia lo territorial todo lo que tiene contacto con lo territorial y tu carta es la sota de espadas la sota de espadas es una carta sumamente positiva porque si te sale esta carta es que antes estuviste horrible entonces te sale esta carta si bueno está renace puede pero también puede renacer no sé te querías mudar y se te había caído un apartamento o se te había caído una negociación y bueno resurge la negociación es el renacer la palabra clave esta carta es resurgir en los aspectos que tienen que están vinculados con la familia vamos por capricornio comunicación y venta para vos capricornio y tu carta es el 6 de bastos que habla de el gran momento de ser como muy coherente no el tener la asertividad pero también tener el éxito en qué aspecto en lo que comunicas salvo un examen digo justo lo que estaban esperando y luego logró esa negociación es como ese momento donde soy como muy asertivo en lo que digo y en lo que hago vamos por acuario la bueno ese es el gran momento económico para vos y tu carta es el 5 de espadas defende tu economía a capa y espada de 5 espadas no hay menos no hay no hay tu tía no o sea yo voy a defender esto que estoy diciendo porque es tu platita este está metiendo la plata la mano en el bolsillo entonces bueno defende tu plata a como de lugar vamos con piscis que la luna aún te sigue visitando y tu carta es el ermitaño es un buen momento para conectar con el ermitaño el ermitaño es un arcano mayor que nos invita a conectar con la introspección a tener contacto con nuestra sabiduría interior y bueno la sabiduría interior te acompaña en este momento de una manera muy positiva o sea que aprovecha esta sabiduría que te genera está este arcano y te podés leer el capítulo décimo de los 22 escalones que te explica bien como uno tiene que hacer ese viaje de introspección el cielo está presente se está presentando de una manera como muy intensa no es el cielo está intenso el cielo entonces nos está generando a nosotros esa esa sensación de que bueno cómo podemos con esto o cómo hacemos con esto esta retrogradación de mercurio en escorpio nos ha generado como como malos entendidos pero con también con malas intenciones porque porque escorpio saca lo peor de nosotros con mercurio adentro no mercurio es como que se va siempre a los rincones más dolorosos y en este en este camino no en este camino en el que va retrogradando nos va mostrando diferentes aspectos y se va a encontrar en definitiva con él se está encontrando con el sol entonces está está poniendo luz en aquellos lugares donde no había luz entonces para todos nosotros esto sea en mayor o menor medida todos tenemos algo que decimos yo no quiero que esto se vea yo no quiero que esto se conozca bueno hay ahí en ese en ese en ese puntito débil es donde nos está dando el cielo de estos días entonces por eso tenemos que saber que bueno hay que ser como uno es y chao lo demás lo demás es cuento nos vemos esta tarde que va a ser muy bien